Estamos presentes un año más, exponiendo todos nuestros productos. Más que nada, lo que nos caracteriza a nosotros son las especies cereales y granos y vinos. ¿Qué es lo que en esta oportunidad traen para ofrecerle al público? Nosotros, bueno, lo que siempre traemos es todas las especies y ahora incorporamos todo lo que son frutos secos y snacks, por ejemplo. Lo nuevo que tenemos ahora son los snacks de 8 clovos de quinoa sería y de maíz frito, de maíz capia. ¿Algo nuevo, algo novedoso para la gente lo que están ofreciendo con estos snacks? Sí, más que nada porque son unos maíces típicos, unos cereales y granos típicos de nosotros, de la zona norte de nosotros, de la parte alta. Sería un maíz andino, maíz típico de la zona, que estamos haciendo una alternativa nueva porque generalmente el maíz capia se usa en fresco para la humita, se lo raya. En seco se lo puede pelar y se hace el maíz para el mote o se hace la harina de capia para los alfajores únicamente. Y ahora estamos en una opción nueva que es un snack con este mismo maíz. Puede ser natural o salado o, si no, saborizado. Aldo, ¿cómo están siendo recepcionados los diferentes productos por parte de los turistas, de la gente aquí de la provincia? Nosotros, gracias a Dios, tenemos muy buena aceptación. Nosotros somos una empresa familiar, que yo ya soy la cuarta generación, tenemos más de 100 años. Nos conocen muchísimo en Capital. Nosotros trabajamos mucho en los turistas de mercado, en la parte gourmet, frigorífico. Y, bueno, apuntamos mucho ahora también a la parte gastronómica típica de la zona. Más que nada, estamos trabajando con la gente de gusto catamarqueño, que abrieron un local, un bar, un comedor que está muy lindo y que están usando todos sus productos. También nosotros apuntamos al turista en general. Tenemos Boca Despendio en Santa María, en la provincia de San Miguel Tucumán. Y queremos abrir una aquí pronto en Capital. La forma de la gente que se puede contactar con ustedes, redes sociales, teléfonos para adquirir sus productos, aquellos que no los conocen también. Sí, nosotros nuestras redes sociales, por ejemplo, Facebook, Instagram, es Especieras y Biblioteca San Rafael o Molino Llero, que se pueden contactar con nosotros por ahí. O si no, con los teléfonos que son de la oficina o mío, 3838-49-2860. Nosotros tenemos, lo bueno que tenemos, hacemos envío a todo el país y al interior. Tenemos convenios, por ejemplo, con Pollo Argentino, que nos hacen un 50% de descuento en el envío. O siempre tenemos, podemos dejar nosotros también los envíos. O sea, el tema de transporte siempre tratamos de dar un beneficio al cliente. Por último, el trabajo conjunto entre ustedes, que son la parte privada con la parte pública, en el ministerio en este caso. Nosotros, gracias a Dios, tenemos el apoyo principalmente de nuestro municipio. Nosotros somos una empresa privada, familiar, que trabajamos ya, bueno, nuestros hijos, seguimos, seguimos, seguimos la tradición, ya sería la quinta generación. Y el apoyo también del Ministerio de Producción. Estuvimos con el Ministro de Industria también. Tenemos, gracias a Dios, mucho acompañamiento. Estuvimos, tenemos presencia en ferias internacionales, gracias al Ministerio. Estuvimos con el gobernador en Dubái, en la Expo Cruz de Santa Cruz de Bolivia, y diferentes ferias internacionales, también locales, con el apoyo de ellos. Y siempre la invitación no lo tienen en cuenta, porque nosotros somos una empresa que representamos la producción típica de Santa María, más que nada, defendemos nuestro producto y somos referentes por la calidad que tenemos, y bueno, ya la trayectoria que tiene toda la familia.